Hola a todos, les habla su amigo y servidor Daniel Hernández. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un video referente a la serie de reciclado de componentes. Se trata de un circuito bastante sencillo, pero que nos ayudará a saber si una batería se encuentra completamente cargada o si está requiriendo cargar. Como les comentaba, este circuito es ideal para situaciones en las que se requiere que una batería comience a cargar cuando llega a cierto nivel de carga y el circuito se abra cuando la batería ha llegado al 100% de la carga. Como les comenté, este circuito es muy básico, sin embargo, es muy fácil ir adicionando etapas. Incluso podríamos llegar a utilizar las señales obtenidas para trabajar con microcontroladores, para trabajar también con compuertas lógicas y podemos incluso adicionar optoacopladores. ya todo depende de nuestros requerimientos y de nuestras posibilidades. A continuación daré a conocer la lista de componentes. Espero y este video sea de su agrado y comenzamos. Y bueno amigos, pues ya estamos por aquí con la lista de componentes para implementar este sencillo circuito. Para comenzar, requerimos de una fuente de alimentación, la cual debe ser capaz de suministrar 12 volts como mínimo y un amperaje alrededor de los 10 amperes. Se requiere pues los cables para el conexionado, se requiere de un par de lámparas que soporten 12 volts. De igual forma, pues se requiere el socket donde irán montadas dichas, dichas lámparas para no tener problemas por ahí con algún cortocircuito. Y una vez que las tenemos montadas, pues será más fácil su instalación en algún tablero o donde podamos tenerlas a la vista. Para el caso de este video y para tener una referencia gráfica del comportamiento de la corriente en nuestro circuito, pues estaremos empleando un multímetro, el cual estará conectado en la escala de los 10 amperes. Recuerden, recuerden configurar correctamente su multímetro, ya que si no lo hacen, podrían dañarlo. Recuerden, el cable negativo va conectado al común, ese no se mueve, ese no se mueve como está. Retiran la punta roja de la terminal que normalmente se utiliza para medir voltaje, continuidad, la retiran y la conectan en la terminal para medir amperaje. La escala de los amperes, tengan mucho cuidado también, debe de estar en la más alta que tenga en su multímetro, como mínimo 10 amperes, como ya les había indicado. Ya que las baterías podrían demandar según los requerimientos, según el estado en que se encuentre, descargada, más descargada o menos descargada. Puede demandar más o menos corriente. En este caso, el amperímetro que se va a utilizar o el multímetro tiene para escala de 10 amperes. Nuestra perilla selectora está posicionada en 10 amperes. Y bueno amigos, pues ya una vez como en todos los componentes, pues procedemos al video. Como pudieron ver en la presentación del video, teníamos conectada una batería que no requería carga. La lámpara, pues obviamente no emitía una luz tan intensa como en este caso, ya que la carga que estaba demandando la batería, pues era mínima. En este caso ya tenemos conectada una batería que sí requiere de carga y podemos observar como la lámpara está demandando, está emitiendo una luz más intensa que con la batería que no requería carga. Esto se debe a que la batería que requiere carga, pues está demandando corriente a la fuente de alimentación. En este instante estamos por aquí tratando de dar marcha al vehículo, ya que la batería está conectada al vehículo. Estamos tratando de dar marcha. Como pudieron observar, la luminosidad de la lámpara fue muy intensa y se disparó el consumo de corriente. Esto lo pudimos apreciar gracias a la conexión del multímetro. Como pueden apreciar, está arriba de medio amperes la carga que está entregando la fuente. Transcurrido algún tiempo hemos dado marcha nuevamente y vimos como al momento de accionar el switch para tratar de dar marcha, pues se incrementa el flujo de corriente y de igual forma se incrementa la luminosidad de la bombilla. Estamos dejando que transcurra el tiempo para que la batería vaya agarrando su carga. Como pueden ver, la lámpara está emitiendo luminosidad. Esto indica que nuestra batería está en el proceso de carga. Y bueno, pues transcurrido un tiempo, pues vamos a dar marcha nuevamente. Como podemos apreciar, ahora sí encendió el vehículo y nuestra lámpara ha perdido completamente la luminosidad. Esto quiere decir que el vehículo está cargando con su propio sistema y que la fuente de alimentación ahora no está proporcionando corriente. Aquí vamos a apagar nuevamente la unidad para tratar de dar marcha nuevamente y ver los parámetros que nos indica tanto la luminosidad como el amperímetro. Como podemos ver, la unidad arrancó sin problema y la luminosidad fue mínima. Ya la batería ha quedado completamente cargada y como no es posible dejar el multímetro conectado al sistema, pues tenemos la opción de implementar este tipo de amperímetro. Es de tipo automotriz, es del tipo analógico y su conexión es muy simple. Entonces, solamente hay que conectar dos puntas, las cuales salen y hacer la conexión igual como el multímetro en serie. En caso de que se requiera que esté iluminado, pues tiene este otro cable que va directo a una pequeña lámpara. Y bueno amigos, pues como les comentaba, el circuito es bastante sencillo. Simplemente tenemos una fuente de alimentación, que es la que estará entregando corriente al circuito. Este atravesará nuestro amperímetro. Estaremos consiguiendo la lectura de cuántos amperes están circulando. Al mismo tiempo, está conectado con una lámpara en serie, la cual al ser atravesada por la corriente eléctrica, pues emitirá luminosidad. Y finalmente tendremos la batería, que estaremos tratando de cargar. En este caso la estamos representando como una resistencia de carga, ya que estará demandando corriente a nuestra fuente de alimentación. Y bueno amigos, pues como pueden apreciar, estamos utilizando la nomenclatura convencional. Es decir, donde nos dice que el flujo de corriente va de positivo, de la terminal positiva de nuestra fuente de alimentación, recorriendo todo el circuito, pasando por la resistencia de carga y que regresa al terminal negativo de dicha fuente de alimentación. Como todos sabemos, en realidad los electrones fluyen de negativo a positivo. Entonces el flujo verdadero de la corriente es de negativo a positivo. Sin embargo, como todos sabemos, en el análisis de circuitos se utiliza el flujo convencional. Es decir, donde se supone que el flujo de corriente inicia en el terminal positivo y termina en el polo negativo de dicha fuente de alimentación. Como todos sabemos, pues aquí al fluir la corriente, pues el amperímetro estará tomando lectura y lo mostrará en el display. Al mismo tiempo, la bombilla al ser atravesada por el flujo de electrones, pues estará emitiendo luminosidad. Y la batería que estaremos intentando cargar, representada en este caso como una resistencia de carga, pues estará demandando la corriente. Y bueno amigos, pues ya una vez explicado cómo es que fluye la corriente en nuestro circuito, pues para no alargar más este video, quiero invitarlos para que estén a la espera del siguiente video. Este video donde mostraremos el circuito con el cual haremos que al momento de que la batería que estamos cargando quede completamente llena. Es decir, que tenga su carga completa, pues la bombilla que está en serie se apague, se apague y al mismo tiempo que esta deje de emitir luz, pues deberemos de conectar otra bombilla. La cual encenderá en ese preciso momento en que nuestra batería está completamente cargada. Entonces, espero que nos acompañen en el siguiente video, donde estaremos implementando ya el circuito completo. Y estaremos dando sugerencias para que puedan ir adicionando etapas al circuito y puedan irlo ajustando a sus necesidades, lo vayan ajustando a sus requerimientos. Por el momento es todo amigos, gracias, cordial saludo y suscríbanse. Hasta la próxima. ¡Gracias!